Hola futuros compañeros del Valhara, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de RodexNorris Con, si señor, estamos con este jueguecito llamado... Si, estamos con... Far Cry Primal Necesitaría cuatro más de arcilla ¿Cuánto tengo aquí de arcilla? Cero Perfecto Tengo cero Un mostrante hijo de puta Vale, vamos a ir a hacernos las misiones principales Que ya van siendo hora Que no sé si irme a por este Muy difícil ¿Y esta? Difícil Necesito habilidad en jinete de mamús para desbloquear esta misión Lo suyo es que... Si no la tengo, pues... A ver Ahí Mira, aquí hay arcilla No creas que voy a tardar mucho, así que quédate ahí Parmene Joder, vale Puto Oli ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé si no lo le dicen Venga, hasta luego Oli Muertísimos O sea, que estos son una nueva tribu, ¿no? Parece ser Entonces Porque no los conozco de nada Como que son... Como que son cazadores experimentados O sea, no son como nosotros Que somos unos cazadores dentro del cuarto El problema de los wenja Es que... Como que... Eres un jack normal Mira, hay un... Ah, ja, 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 ja Tú eres un jack raro La cabezota, cerdo ¡Pum! De blanco raro No Hijo de puta Pero, cabrón Ah, vale, 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 vale Claro, es que no sé ¡Ah, tomad por culo! Estoy totalmente protegido Me comí los huevos Hasta luego Eso es que yo no quería matar a todos los jacks Solamente quería matar a uno en específico ¡Oh, fuck! Salva a un mamut Monta en el animal Y pisotea a los cazadores Udam ¿Te vas a aprender habilidad Ginecta de mamuts? Vale, porque... ¿Qué estás contando, mierda? Pisotear a los Udam Eso me mola Vamos, vaya Esto va a ser como en el Far Cry 4 En plan... ¡Ay, don't give a fuck! Me voy a llevar al puto oso este Bueno, al oso, sí Ya Rudex Ahora un mamut es un oso Gilipollas ¡Ah, ah, ah! ¡Te descojonas, eh! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué diversión! Ahora Os voy a sust... Reventar a palos Vente Yo te libro de esta, amigo Ahora tú y yo somos un equipo Toma, toma por culo esto Ahí estamos Toma, toma por culo O sea, que son udam entonces los conchos estos joder, pues si que se han fortalecido hola a tu casa a tu casa a tu casa y tu tambien, venga lo que me estoy diciendo a ver, esperate marcha atras que te me pone nervioso a tomar por culo vale y llevarlo hasta su manada que pasa lo vuelo a tu casa a tu casa hambre venga, hambre vámonos aquí estamos vámonos hola mamoth mamoth Liam se libre donde estabas todo este tiempo cabron no puedo negarme pisotear a los sudan completado raro a que si quien es muy pequeño vale puedo hacer esta o me voy a ir a esta claro, tiene cierto sentido porque al fin y al cabo tengo que enfrentarme a los sudan como el otro es enfrentarme a ellos para poder conseguir lo único que se de este juego macho es cuando a este se le va la pinza cuando se le va la cabeza y dice que escucha mucho y quiere que le metamos una ostia con no que pasa ahhh 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 me gusta ahhh para abajo vámonos vámonos eh se lo he oído ahí, eh me reviento me ha hecho gracia que ponía ahora puedes meterle una ostia a uno de los demás con la onda y les haces un daño de la ostia y haces tigri no lo has oído tú habla más alto no lo has hecho por aquí ahora los jacks me la pelan a unos niveles increíbles vale vale ojo puedo bajar sin pegarme vale vamos a hacer una cosita así y te ve abajo tú sabrás cómo llega ahí te quedas tú vale ya decía yo digo ah digo joder que rap que si que es un tigre que no hace falta que lo diga esto los putas veces hombre venga que no me tires mierda hijo de puta que no me tires mierda que remiento yo me falta el urqui ya ves es que en algún momento tiene que morirse el urqui no me jodas que veo por ahí que veo por ahí ah aquí hay arcilla así que vamos a pillarla tío como mola tener algo que como un sistema por ejemplo de frío y sentir que estás haciendo algo interesante tío te ha gustado te ha hecho gracia o qué venga hasta luego baja montada tío por amor ah vale son de los míos tío ay va perdón 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 disculpa disculpa como ayudar a Miss Wenya vamos como ayuda a Miss Wenya me cago en mi puta calavera pasa locos estoy aquí para ayudar que he hecho si no he hecho nada ah esto me da protección me van a encontrar el fuego produce la cantidad con bomba de fuego pulsa rs para iniciar una eliminación contra un enemigo después pulsa rb para aplastar para aplastar una bomba de fuego contra el enemigo joder ya no hay otra grasa animal para prender fuego a tus armas eso está curioso si prendes fuego un arma todas las armas siguientes que equipes se prenderán de fuego automáticamente esto no me gusta mucho pero bueno que pasa que pasa decidme contadme este este por que la este por que la le den por culo vale venga hasta luego no 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 sí soy yo ¿dónde vas? a tu casa hambre no le he dado eso hay que decir que no le he dado pero este ha hecho lo que le ha salido los huevos Vamos aquí, ¿eh? Toma, uno menos Uy, el veneno, ¿eh? Es que vais de frente Si os lo sudan, parecéis putos neardentales Técnicamente, estos que tenemos ahora son Homo Sapiens, ¿no? Toma Ah, bueno Te he matado pronto Toma Toma ¿Te gusta? ¿Te ha gustado? Lo he preparado especialmente para ti A ver Ahora Amigos, igual os estáis pasando, ¿eh? Que aquí yo no he venido a estar jugando con vosotros estos putos días No sepáis Tío, sois malísimos en esto, ¿eh? ¿Ves? Así A ver ¿Qué? ¿Te molesta? ¿Te molestan los picazones? Vámonos Ya está, ¿no? Ya vale Con la columpiada ¿Qué queréis? ¿Qué? ¿Os hago una mamada ahora o qué? La madre que os parió ¿Qué más queréis de mí? La puta virgen ¿Qué más? Uy, ¿por qué estaba esa mierda? ¿Tú qué haces con eso que te vas a hacer daño? Eso no le he dado Pero bueno A ese sí Porque se ha metido Eh, no hagas mi técnica Eso está fe Tú también, fuera ¿Quién más queda? Ese que va un lobo a por él Uy Mira, mira, de Ahí, ahí ¿Ves qué fácil? Esto es trabajo en equipo Así me gusta Estoy con la X apretada todo el rato, eh Y no veas cómo recoge esta mierda A tope Vámonos Oh, cómo me pica la nariz Eso es que voy a cobrar Y no precisamente He tenido que ser algo bueno Venga, ahí Pillo esto Y ya Toma por ¿Quién es? ¡Adiós! ¡Que se ha ido! ¿Lo habéis visto? Que se ha... Eso lo voy a usar yo Para algún clip Diciendo algo como... Como que se está... Como que le tienen... Te tiene tanto miedo que ya... Ah, vale Parecía que iba... No tenía a alguien Sí, he dicho... Ahí está el cabrón ¿Cómo me divierto con algunos juegos, tío? Es que es increíble No puedo pillar Ah, pero ahora sí Las cataratas del Niagra Madre mía Voy a demagarla en Málaga a Malapeor Joder ¿Podés dejar de pegar? ¡Ahí, ahí! ¡Aquí, ahí! No sé dónde Aquí Ah, yo he de coger No, yo he de coger Una mierda Te voy a coger A decir, ya, hombre Cuatro Vale Técnicamente podría Veintiséis Por cuatro, tío ¡Ja! Como si fuera una tortuguita Gitarlo para alcanzar a varios enemigos Puedes matar a enemigos al lanzarlo Derrote a dos manos No sé ¡Me cago en mis muertos! Que soy el más... El mata bestias No eres el domina bestias Soy el lo que me sale a mí de los cojones Mira, aquí ya tenemos el cuarto Cuatro de arcilla ¿Verdad? ¡Perfecto! Y ya lo tengo para la aldea ¡Nikeralo! Se ha ido Ha dicho Una puta mierda Me quedo yo aquí Con el jodido loco este De mierda Jodercito Lo he dicho En el momento en el que puedes domar A una bestia Ya es en el momento en el que dices Ya está Ya Ya he conseguido mi propósito en la vida La verdad es que los juegos a mí me gusta tomar bestias Porque los tengo como mis coleguitos Voy a tener que subir, no me jodas Voy a tener que subir Tú te quedas ahí Y yo me subo ¿Y para qué coño subo? ¿Para qué han puesto esta puta mierda aquí? ¡Son gilipollas! Pues nada, olvídate Digo, a lo mejor me deja subir Y hay algún tipo de planicia En el que puede estar Realmente te han dicho ¡Ja! ¡Pringao! ¡Has subido para nada! Que vale Que puedo entender Que a lo mejor lo han hecho precisamente Ahí me... Ha habido un pequeño paro cardíaco Joder Un puto juego con esta mierda Ok, aquí por lo menos Ya me estamos Nada, tampoco me dicen nada Me cago en la hostia El jodido juego este, macho ¡Venga, coño! Que a lo mejor tengo que hacer algo ahí Pero como no tengo ni puñeta de idea ¿Se va por aquí? Vale, sí Arriba Y yo qué coño hace tío ¿Y yo qué coño hace tío? ¿Y yo qué coño hace tío? No parece haber problemas aquí, ¿eh? Sinceramente hablando... ¡A tomar por culo! Cruz, ¿y por qué la matas? Porque igual llama la atención a otros y no me sale de los huevos. ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Para mierda! ¡Para mierda! ¡Qué gracia me hago yo solo! ¡Es increíble! Esto se va a tomar por culo... ...¡Para mierda! ¡Para mierda! ¡En serio! ¡No! Me tenéis hasta los huevos, eh Si queréis jugar a eso, jugamos Eh, amigo Please, staff Hijos de puta Juego de mierdas Basuras infectas Me cago en tu mu... Tío, vale ya De verdad Uh Ah Pati Chupa puta Pasa, loco Nada, venga Pati El de las bombitas me está tocando ya mucho lo que viene siendo la susodita polla, así que toma, Pati, a tu boca Que nunca, mejor dicho, ¿dónde estás? Viene aquí Cómete Que no se preocupe el otro si se está curando porque ahora voy a ir a por él y me lo voy a reventar a paliza Qué tema duro, hombre Qué tema duro, hombre No me toques lo que no tienes que tocar Me da Vale No me toques lo que no me tienes que tocar No me toques Eres un peste, cerdo Dúchate o algo Es más Joder, un cerdo No para de echar peste Uy, necto Ahora esto, todo esto Hasta donde alcanza la vista es mío No rude, así no funciona Es mío, todo, ya está Olvidaos, es mío, todo A mí le llevas a... A mí le llevas Ah, que es Da Este es Da, el que le he estado dando ¿Cómo le tiene esta débil? Sí, pues vas a tirarte un tiempo cojonudo, eh Hasta... Hasta donde está lo Wenya Pasan varios días Que le veo yo A la jaula, Conil Sí, bueno Una jaula de estas Como me suda la polla ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, loco? Y tú fumas mucho Que son como neardentales esto Como que tienen mucha frente Muy peludos Los que están ahora solo somos sapiens Mientras que nosotros somos la evolución de estos Estos son homo sapiens Y nosotros somos sapiens sapiens Es algo extraño No sé si habrá una nueva evolución En el que tendremos un eslabón más O algo parecido No sé Ya veremos ¡Se ha colocado! ¡Ah! Nos colocamos todos A tope con el colocación ¡Yiji! ¡Uh! Le hemos metido En nuestro... En nuestra casa ¡Ojo! ¡Tú, hijo de puta! ¡Ah! ¿Tú quién eres? ¿Tú quién coño eres? Esto de que recibe menos daño Por los ataques de animales Y por los ataques cuerpo a cuerpo De los enemigos También reduce la posibilidad De que los enemigos te derriben Eso está guay Bombas enloquecedoras Recibe mucho menos daño De los ataques de animales Y de los golpes cuerpo a cuerpo De los enemigos Esto está muy bien Y con uno de salud Y tal Vale Esto lo de la barra de salud Me vendría muy bien A ver ¿Qué es lo que quiero? Para conseguir esto Son cuatro puntos Y son siete en total Mientras que estos son seis Para una puta barra Y me gustaría muchísimo este También De creación que tengo Para hacer este ¿No? Vale Hoja amarillenta del norte Lo hago ya Y a tomar por culo Ya tengo todo Por así decirlo Solo me falta Piel de leoparde De alce alto Y piel de tejón Puedo hacerle la casa a este Que se la voy a hacer ya Tú que demonios que eres Estoy quemando Y a tomar por el culo Se ha quedado tan ancho el colega Se ha ido ¿Y para qué más? Pues amigo Felicidades Acabas de ser nombrado Tonto del pueblo Pero aparte También vas a conseguir Una casa mejor Pasa Lodo Más tres Podría pillar Este Vale Puedo pillar Uno, dos, tres Y después este Que son cuatro Sí Esto lo tengo que pillar Sí o sí Más rápido Y ahora Mientras muevo También esto Ahora solo necesito Diez puntos Para tener el máximo De vida De vida máxima Es un poco Irresorio Pero sí Y ya veremos Es que tengo que hacerlo De todo Tío Me gustan mucho Las experiencias Las habilidades De todos Están muy bien Tío Estás diciendo La misma mierda Cállate La jodida Boca Misión de la aldea Recoge Setas corazón De la luna Para el recién nacido Wenja Pero va a ser Fuera de cámara Así que nada Quien quiera verme Que venga A Twitch Porque Aquí se acaba El El directo No Se acaba Las Lo que vais a ver Vosotros en Youtube Así que nada Muchas gracias por haberme visto Dadle a si os ha gustado Suscribiros Si no lo estáis Para que Youtube Fuesáis aquí Escribiros a vídeo Tenéis links a la descripción Uno veréis también Y para que podáis comprar juegos Como este Mucho Tornando Me aprecio Que me quede Sin aire Y el otro para Twitch Para que podáis verme Aquí en directo Donde ya he dicho Donde voy a estar Y estos van a morir Así que nada Muchas gracias a todos Y recordad que eso es gratis Así que aprovechad Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós